El Hostal Abodi está situado en Pamplona, al lado de la clínica de la Universidad de Navarra y del Parque Yamaguchi. Ofrece habitaciones modernas con wifi gratuita, televisión vía satélite de pantalla plana y baño privado. El Hostal Abodi tiene habitaciones y apartamentos y cuenta con un salón compartido con microondas y nevera. El Abodi se encuentra está a la ruta de peregrinación del Camino de Santiago. El personal de la recepción puede proporcionar información turística sobre Pamplona a los huéspedes. El centro de la ciudad está a 5 minutos en coche o transporte público y a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.